Gracias por ver el video 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 Y listo con estos Ok, vamos con la siguiente Ahora tenemos a estos Que son los michichiquitos 30 Ah Ah Ok, ahora estoy seguro de coger Flor roca ya necesito Necesito flor rosa Bueno, flor rosa ahorita me da un poquito igual Ahora Estos bueyes están en la cueva La cueva está para acá Casi me ahorro hacerles En la oscuridad Y pues ya se quedan aquí ¿Ustedes han producido algo? Sí, se ha hecho así Igual a ustedes le voy a comer Ahorita vamos a llenar Ahorita vamos a llenar todas las cosas de comida Que pueda Y de ahí vamos a ir a la costa Y de ahí vamos a ir a la costa Ahorita vamos a ir a la costa Aquí aussi Yo estoy libre de plorts Aquí todavía me faltan Aquí todavía me faltan Hasta aquí todavía me faltan ¡Salta! ¡Salta! Ok, ojo, ojo, cuidado Que igual imago el de ¿Cómo se llama? Igual imago el de investigaciones Ojo, cuidado Que igual y me hago el de investigaciones de una vez Tiene igual este Pero pues este no lo estamos ocupando ahorita ¡Salta! 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 Es que es una grosería Es una grosería, chicos Ojalá que en tu casa se te apague la cabeza Y te quedes sin agua Tres vueltas, papá Ok, creo que ni de pedo Llego a los diez mil todavía Pero casi Vamos a dejarlo por acá Ahora vamos a alimentar a estos güeyes Creo que necesito las cubayas Ok, a ustedes los voy a dejar así de plorts ¿Tú tienes gallinas? No ¿Tú tienes gallinas? ¡Salta! 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 Ah no, dije que estas son las gallinas que comen las dos los gatos son estas O sea, no son sus favoritas Pero pues tampoco tengo tantas Y no puedo dejar que se... Tres por corral Eso lo vamos a dejar en su lugar Les voy a dejar 10 gallinitas No, de hecho me gusta la idea de 3 y 3 O sea, 3 y 3, así que les voy a dejar 1, 2, ah, no se activaron 1, 2, 3 Tres y 3 O sea, o sea, o sea, o sea Voy a sacar de estos Ey No ríe Bueno, ahí se queda Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Vamos a Vamos a placer La remolacha corazón va acá Lo que sobre va para ustedes O sea Qué rápido crece esa madre Vamos a ver Me faltan los que están Hasta acá No, hacia el otro lado Al fin, no, ese es directo a la una de la mañana Posibilidad Punto cero cero Sí, es que ahorita he estado muy ocupado con el trabajo De hecho, ahorita dije No, mira De hecho, iba a ser igual stream en las más noches Pero dije, mira Hago stream temprano Me lo quito de encima Y ya más noche O sea, ya en la noche hago lo que tengo que hacer de trabajo O sea, el problema No es que no quiera La cosa es que literalmente O sea, estoy más O sea, es como que le he utilizado a prioridad Primero el trabajo Y después a los streams Como pues Hasta cierto punto debería ser Eh Y es que cuando ya acabo Ya Ya acabo tarde Lo que tengo que hacer A la madre Coman hijos de la gran puta Chances debería ser Otra remolacha a su corazón Tengo curiosidad A ver qué hay aquí Pela se queda atrapada Una perra concernada Ya no serás una bestia Cuando encuentres el amor Bueno, pero vamos a hacer eso Primero vamos a hacer el muelle Que es para lo que venimos Me equivoqué de lado Era por este Era por aquí Quiero ir al muelle Wow Oh, ya veo Sí O sea, no estoy tan tonto Como esperaba O sea, realmente Sí Sí lo pensé A ver Gallinas Gallinas Vengan para acá Estas son comida para gato Ahora que lo recuerdo En mi casa No hay internet Me había olvidado ¿Lol? ¿Estás con datos entonces? No, te escaparás A tu muerte de repente Dejamos gallinas Y dejamos Remolacha Corazón Ahora sí Vamos para el muelle Sí No manches Tampoco te gastes mucho Tus datos Rem No quiero ser el causante De que De que De que ya no tengas Megas Ahora sí Bien Vamos a ver Que hay acá Me echó un patito No Señor Pato 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 Frag, ya vienes Ya tienes los de lava No, todavía no Ando apenas Conseguí lo de la parte del puerto Era como que mi meta de hoy Pero no estoy viendo De que sirve O sea, por ejemplo Aquí se acaba el camino Ahí O sea, habrá un espacio más grande Para poder mejorar Eso es bueno Pero Ay, patito Ay, patito ¡Suscríbete! ¡Un patito! Ok, vamos a aprovechar de hacer esta madre. Ah, Víctor Humphreys. A ver, Víctor Humphreys. ¿Alguna vez has visto a un tigre taco? Por supuesto que no, solo se pueden oír. Disculpo, era una broma. ¿Qué quieres? ¡Ocho! Específicamente lo tenía para esto, pero... Nada más tengo seis. O sea, en sí no me conviene realmente, pero... ¿Cuántos rosas quieres? Diez, ok. Uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis... Nueve, diez. Y de ahí solo hay que esperar la noche. ¿Ah? Vale. Ok, regresa Ahora debo esperar a que sea noche Para atrapar a algunos y volvemos a regresar a su celda ¿Tengo algo? No No me alcanza No creemos este de vientos Vamos a... Ay, que hueva Ya no sé qué hacer Pues vamos a ganar dinero ¿Cómo que no me aceptan las zanahorias? Las zanahorias es una muy buena moneda de cambio Vamos a ganar dinero Vamos a ganar dinero Vamos a esperar a que se haga de noche nada más Es que las zanahorias no las ocupo para absolutamente nada Y la poco fruta tampoco Vamos a ganar de estas Treinta y dos de estas Treinta y siete de estas Y podríamos comernos el dinero O sea, es lo más chido No, 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 no O sea, ya estas alturas Me emociona la facilidad Con la que consigo liderar este juego O sea, podría decir Casi, casi que les estoy robando O sea Ese está vacío Pero, 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 pero Ah, cierto Se vende este sillón por cuarenta vez que vivir en el club Estoy seguro que Estoy seguro que al menos vale 10 zanahorias Creo que es un melocotón Ok, ya es de noche, vamos No, 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 no Ven para acá Oh fuck Chicos creo que voy a dejar de contestar tantito Se va a apagar el celular No me fijé a tiempo Ahora si que te comento Y este laneta lamento Este laneta es solo un lamento Es boliviano, ya muy insano Este rapero me parece malo Es muy bueno y en ese torneo yo solo veo Que lo estoy matando, ando improvisando Aquí te mostrando, te entalmando Es lo que aquí traigo Ok, ya estamos prendiendo esto Ok, creo que ya con eso Me da parada regresarle a ese güey Aún necesito tener una reserva de estos pendejos Pinchas zanahorias a punto de pudrirse Maldito estafador de mierda Ajá A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Pinchas zanahorias a punto de pudrirse Pero, ¿y esto? Ok, vamos Maldito estafador de mierda Maldito estafador de mierda Maldito estafador de mierda Ah, puedo dejar esto por acá Y olvidarme de estos güeyes Por un muy buen rato Ok Vamos a buscar más remolacho, corazón A la madre Vamos a agarrar estos charcos Bueno, la siguiente meta va a ser entonces el laboratorio Quiero ver cómo funciona el laboratorio Listo, ya volví Y ahora sí, chicos Ya puedo volver a leerlos Vamos a ir Vamos a ir O sea, es que literalmente aquí ya estoy sobrado, o sea, está muy sobrado. O sea, todavía tiene... Está mucho más difícil de coordinar estos. Es que comen más seguido, se los voy a dejar aquí. Yo ahorita empiezo a llenarle a este. ¡Ah! ¡Déjenme dormir! El pobre personaje no ha dormido en dos días. Que ya es momento de vivir. No ha dormido. No ha dormido. Ahorita ya básicamente soy un slime millonario. El trabajo ahorita solo va a ser darles de comer porque tengo que llevarles a este vlog. Ustedes todavía tienen un chingo de comida. Ustedes todavía tienen un chingo de comida. Todo lo que pueda de estos. Otro gallo. Tres gallos. Dos. Dos. Tres gallos. Dos. 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 Les va a tocar comer rico Ya que llega a 30 de estas Pues ya Igual las saco Me gustó tiempo cuando ya se estaban cayendo Así que tampoco Ah, está bien Ah, está bien ¿Cuánto llevo de esto? 22 Ok, faltan 8 O sea, me faltan bastantes tipos de slime por ver Pero bastantes Pero es que no sé dónde Ok, vamos a explorar entonces Vamos a ver Las opciones Vamos a ver Uy, está lagando Ah, ok Tú sigues vivo Ok La meta temporal Vamos a matar a este güey Dame la gallina a tu coleca Big Poppa Gracias Ah, por el follow Moyo Pup Que eres una chingonería Gracias por el follow Yonkira Ese Axel Gracias por la ride Big Poppa ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu stream? Ahora estoy tranquilito Jugando el Slime Rancher Algo Algo relajado Algo tranquilo Ayer Estuvimos con Con el terror Al máximo Con Evil Green No me hagas Va a hacer stream De 12 horas No, yo Eso tendría Yo tendría que agarrar Un sábado completo Para hacer un stream Y la verdad Sería como De varios juegos No, aunque tengo Gris Podría checar Algún programa Bueno Para cortar Me voy a llamar 30 gallinas He andado Con ZenRod 4 Dragon Ball DVD Y Phasmophobia Oh, cool 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 Yo estaría pensando Algún juego Así cool Que sería como Un juego Que sería Para avanzarse Las dos horas Con un juego O sea Aventarse las dos horas Solamente con un juego Ah, Dead by Daylight Ah, ok Ok, ok Ok, ok Y un Dragon Ball Una sobra aquí Y vamos a buscar El resto de mis gallinas Yo también pensaba Que era Dragon Ball Es que el friquismo Es fuerte O sea El friquismo es fuerte Y es como De que por más Que lo pienso ocultar Es como Que te deja llevar Santa verga Ok Súbete Uno, dos, tres Gallos Dos Tres Tres gallinas Yo creo que con once Gallinas Sin pedo No mames Sin pedo Lo vamos a hacer Sin pedo Güey O sea Gato Gato Hoy muere Ese gato Porque muere Vamos a llenar Vamos a llenarlo Vamos a llenarlo Ah, todavía aguantan ustedes Ahora vamos a agarrar sus flores a ustedes A ver Estos charquitos Ahí está Y vamos a llevarlos Ay Dios A su casita O sea Aquí solo estoy guardando Hasta que llego a treinta Cuando llego a treinta Los saco Y ya los meto todos Un jalón Como son flores raros Prefiero guardármelos Para una buena ocasión Ahora vamos a matar A esa gallina Y ahora les vamos a hacer Esa misión Después de esto Vamos a tratar De hacerlo De los científicos Creo que ya lo podemos hacer Sin problema alguno Vamos a dejar que cargue la energía Vamos a dejar que cargue la energía ¡Poste gol! A ver ¿Cuántos de tus favoritas? Dale Que verde ¿Y eso qué coño? ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Me lleva la chingada Pinches A ver Nada de esto Todo eso Para absolutamente Nada Nada de esto ¡A la clara! ¿Well lado chase ¡Oh ende 사람�amos ¡Gracias! ¡Ohbai! Ahí está Toma veinte balitas gallinas ¿Tú qué quieres? Bob quiere pollos Y acabo de ocupar muchos pollos, así que Tora Despierta esta tarde noche, necesito unas cosas para mi ritual satánico Ocho gatos, dos gallinas Voy a explorarlos contigo rápido Van a cumplir el propósito que hizo para los que fueron Fueron creados Me va a faltar uno, pero Una, dos Ah, de todos modos hay una de más, pero Y vamos por el gato que nos falta Vamos por el gato que nos falta Miau, 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 miau No sé por qué estoy aquí, pero sí sé ya Que la vida triste es, si no puedes soñar Es like, es like, natchez La verdad no sé que esto hace tanto Porque eso no me lo sé No sé Vénganse para acá O sea, para eso es bastante útil Que gallinas Que gallinas, güey, tachaz un desverde Vámonos, vórancá Ah, vamos a poner un poco de acá. Agarramos el color. Agarramos el color. O sea, no me está dando absolutamente nada importante, pero algo servirá. No, 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 no. No, 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 no. O sea, lo chido es que creo que va a coincidir. Va a coincidir con todo lo de, con todos los demás. Sí, va a coincidir con todos los demás. Pues... Creo que no me falta nada aquí. No, ok. Entonces vamos a dormir para mañana, en la mañana, conseguir todos los florts que me faltan. Y ahorita es lo que se vuelve una barbaridad. Y en efecto. Ya me caben 40 eso, bueno. ¡Ay, Dios! Nah, me pierdo. No, no me pierdo. No, no me pierdo. Vamos a empezar a tratar. Una vez. Veintiséis, veinticuatro. Vamos con este. Ahora me faltan estos. Vamos con nuestro Roca. Vamos con nuestro Roca. Vamos con nuestro Roca. Ya, ya voy a poder cambiar. Ahora mira como sube mi dinero. Vamos con nuestro Roca. Vamos con nuestro Roca. Ahora me falta recogir un Roca. Un Roca de lado. Roca. Ando on fucking fire. Vamos con nuestro Roca. Vamos con nuestro Roca. Vamos a ver. Vamos con nuestro Roca. Vamos con nuestro Roca. Y ya está. Vamos con nuestro Roca. Y ya está. Vamos con nuestro Roca. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos slimes Bueno, ¿y Warioerto me podría esperar hasta tener los otros completos? Zed, ya acabé con usted. Vamos por el otro lado. Vamos para acá Ah, puede ser aquí llegan a Cuarenta. ¡Suscríbete! Si veo que me falta un poco para los 9000, ya ocupo a los otros snipers. Uff, casi. O sea, los otros dos árboles de esas dos cosas las tengo por cualquier cosa que me las pidan. O sea, llegar a pedir zanahorias, bueno, ya sé que tengo dónde puedo buscar, o ya sé qué es lo que tengo que hacer. Tres. Cuatro. 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 Aust.. Es subiotis. Bueno, esa es lo que tengo que llevar allá. Pero es acabó ya, ya no tengo slime, entonces no vamos para allá … Ahora si va a ir del otro lado. 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 Ahora si va 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 del otro lado. Ok. 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 Ouch. Ok. 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 Pero voy a conseguir los otros que me pide. Ok. 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es una prueba! ¡Es una prueba de las cubras! ¡Gracias! ¡A tomar por culo! ¡Gracias! Estas vamos a pedir por dos más, creo que son 10 los que me piden. Ok, ya dieron más, necesito más. Traigo un sueño de su puta madre. ¡Ah! 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 A la madre, cuántos tipos de flores hay A menos que Bueno, no estaría mal el hecho de hacerlo todo Automatizado Pero creo que eso lo vamos a dejar para después Pues voy a investigar un poquito donde encontré los otros slimes Yo creo que ya las siguiente vamos a tratar de hacer una aventura de slime Intentamente investigar donde chingados están los demás Este Y yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya llevamos una hora diez Me va a quedar cortito Un poquito poquito esto Pero pues Ya conseguimos toda la parte del Este Del acuario Ya conseguimos esto De aquí lo tenemos completo Bueno, vamos a hacer una misión más Vamos a ver qué nos pide A ver Algunas veces Me he usado por decirse en la capa de Muzco Por eso se fue ese slime boom Siempre me despiertan Ah Claro ¡Suscríbete al canal! 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 de puñetas, porque no sé para qué tiro la remocha de corazón, si es así las ocupo. Pero, ok, chicos, vamos a ver si fuera. ¡Santa verga! Gatos, ¿cómo van de comida? Y la cuba ya va acá. ¡Santa verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!